Hacer la inhumación o la sepultura de un cuerpo es el momento que esperan muchas familias que tienen un ser querido desaparecido y que se presume estaría sin vida. En este caso, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha acompañado a una familia buscadora quien tenía un ser querido desaparecido desde inicios de la década del 2000. Ellos se han acercado a la unidad, han aportado la información que habían logrado recoger sobre lo ocurrido a su ser querido y a través de estos datos que recibimos de manera inicial hemos avanzado en acciones de recolección de información, consultas interinstitucionales y coordinación con otras instituciones hasta encontrar un cuerpo. Este cuerpo fue efectivamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y posteriormente a través de la coordinación con el grube de la Fiscalía hemos adelantado la entrega digna a la familia. Una entrega digna es este momento solemne donde los familiares reciben el cuerpo de su ser querido, pueden resolver las preguntas que tienen sobre qué fue lo que pasó y a través de los rituales o sus creencias logran traerlo hasta un lugar digno donde puede reposar. Es el lugar donde las familias nos refieren, puedo ir a rezar, puedo ir a visitarlo, puedo ir a estar con él o con ella y pues donde empiezan a hacer su proceso de duelo. Gracias. 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 Gracias.